Música Buena mañana enfrento el camino Por un buen bravo pa' despertar Los pajaritos tardan Las nubes se van en soles de primavera Acalentando ya Silvando por la seda que viene hasta tu aldea La pura hermosa linda Por vida del ramal Le surpasa una estela De polvo y de romantes De aromas de roviendo Se van pegando atrás Y por los valles se va abriendo Voy en ciria Pero se 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 me cae en cabeza Ahí voy A ramar en media mancha Cantando la canción Pero no está parado De los que morirán Con las manos partidas Era sin pala y ya Pasando sus sombreros Una grima De pena Y otra de alegría Con sus casas Las sombras Por la invadururú Buscando sombreras Y vienas Un rayito de luz Si se cierra la noche A vivo el fuego Y a bronco el vino Para brindar Con los mismos fantasmas De los buenos amigos Con todas las estrellas Que hay una guerra Para unos hombre libre Para otro convencido Y un deseado y vago Para la autoridad La cara siempre riendo Si riendo van los ejes En que los cerros No quiero No me lo digan más Y cuando haya que volver Al polvo Al llegar a la mala hora No me lo digan más Buscando sombreros Borrar la cena Y otra Y otra Y otra Y otra Para que en los cielos No se queden Con el cambio La rosa va a mi cuenta De ver a mi salud Ahí beso a mi esposa La muerte La muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!